Rico. Bueno, Claudia, vamos a hablar de libros para el Día del Niño, ¿te parece? Sí, para el Día de las Infancias. ¿Viste que sé qué? No, pero tengo una cosa. No, está bien lo que decís. No, pero hubo varias personas, funcionarios, etcétera, funcionarias, diciendo, se preocupan por decir Día de las Infancias o Día de la Niñez, cuando en realidad lo importante es que los chicos no tienen para comer. Y sí, sobre todo las funcionarias que dijeron eso le diría, ocúpense, porque en la Capital Federal hay chicos que no tienen para comer, y no importa que vos digas niño o niñas, porque vos sos funcionaria, pero si a mí me gusta decir Infancias, puedo decir Infancias, puedo decir Niñez, igual estar muy preocupada, porque en la Argentina hay muchos chicos que se van a dormir sin comer, y en la Capital Federal, particularmente donde las funcionarias salieron a decir esto, me pareció insólito que se quejen de la palabra Infancias en el Día de la Infancia, del niño, de la niña, de lo que quieras decir, cuando en realidad el problema de la niñez es otro, ¿no? Vos sabés que hoy me quedé pensando en eso y ahora vamos con los libros, pero claro, después veo publicidades y ya terminó, hay un momento donde estamos todos un poco, terminamos todos un poco mal, porque de repente veo una publicidad y digo, ah, estos son, estos están diciendo niños, estos... Y de repente me mandaron, voy del colegio de mis hijos, me mandaron, Feliz Día del Niño, y dije, en el año pasado, ¿qué habrán dicho? Y no lo encontré. En definitiva, nada es gravísimo, lo que es grave es que alguien te diga, ah, vos te estás ocupando de sin niñez y no te importan los... ¿De dónde sacaste que no me importan porque digo niñez? A mí me gusta decir Infancias y Niñez, a vos te gusta decir Niño, decí Niños, pero seguramente a vos y a mí nos tiene que importar a todos lo del hambre. Entonces es una chicana muy barata esa, me parece, ¿no? Totalmente. Bueno, para festejar el día que se festeja el domingo. Exacto. ¿Qué regalamos, Clau? ¿Qué tenés? Lo primero es que todo el mundo te pregunta, che, le quiero regalar un libro a un nene, a una nena, no sé, quiero regalar un libro y no sé qué regalar. Y entonces se empieza muchas veces por las edades, por dónde... Lo primero que tengo para recomendar a los padres es un libro de Natalia Blanc, que es una periodista de La Nación, y es una gran periodista cultural, y que tiene un libro que se llama La Vuelta al Mundo en 101 Libros para Chicos, que hace un recorrido sobre los mejores escritores de libros para chicos, los mejores ilustradores de libros para chicos, los libros para chicos clásicos, los nuevos, etc. Entonces es una gran guía para padres, para madres, para tíos que quieren regalarle cosas a sus sobrinos, porque te permite hacer una selección muy buena de qué le puede gustar a cada uno de ellos. Me parece que es un lindo libro para tener como en la biblioteca, y cuando querés vas y lo revisas, a ver por dónde se le puede entrar. Se llama La Vuelta al Mundo en 101 Libros para Chicos de Natalia Blanc. Esa es una recomendación, no para regalarle a un niño, pero sí para los que tienen que comprar. Una guía, claro. Después, uno de los conceptos que se usa mucho para elegir es cuántos años tiene, porque eso es un concepto muy de marketing, ¿no? Las editoriales te ponen como, no sé, la serie de 7 a 10 años, la serie de 11, no sé qué, y a veces no es tan tajante. Hay algunas cosas, sí, seguramente un niño de 4 años todavía no lee, entonces no puede leer lo mismo que uno de 12. Pero después hay líneas que son un poquito más lábiles. Entonces creo que hay que, como siempre, cuando uno elige un libro, pensar a quién se lo está regalando y cómo es esa persona. Hay niños que son muy curiosos y leen mucho más rápido libros con mucho texto, y hay chicos que son más vagos para leer y que les gustan más libros con figuras, aunque sean chicos que están en edad de leer bastante texto. Entonces hay que, a mí me parece que iniciar, hoy hablábamos con vos fuera del micrófono, que uno inicia a los chicos en la lectura, generalmente leyéndoles, y después ellos tienen que seguir su camino solo, y ahí es donde se complica, ¿no? O sea, cómo siguen solos. Bueno, cada uno va a seguir distinto su camino, porque no todos tenemos que leer lo mismo, ni de la misma manera, ni la misma cantidad, ni con el mismo placer. Pero lo que es bueno es introducirlos, porque si vos no los iniciás, es como un camino de iniciación. Si vos no los iniciás, después es más difícil, ¿no? Así que lo que vos haces está muy bien, Sebastián, que dice que todos los días le lee un capítulo. No, sí, le leíamos, sí, Harry Potter, ponele una o dos páginas, un año leyendo Harry Potter, un libro de Harry Potter. Sí, sí, total, pero bueno, ya podrías leer vos solito, bueno, estamos en ese quiebre. Pero vamos a recomendar algunos, ¿no? Dale. Porque hay un libro que me gusta mucho que se llama El auto rojo, que es, en realidad, el autor, el ilustrador y escritor se llama Pablo Andrés Medici, pero tiene un nombre que se lo conoce como Brocha, sus libros dicen Brocha, el autor. Eso pasa mucho, pasa con Isol, pasa con muchos autores de libertad, que se llama Lig, que es literatura infantil y juvenil, que tienen un seudónimo, ¿no? Entonces Brocha es el autor del auto rojo, es un auto que, una nena que se llama Zoe, tiene este auto que es un auto de juguete, y tiene algo del mundo, ¿viste? De los juguetes que hablan y que te llevan a distintos lugares. Es un libro para chicos, más bien chicos, pero, digamos, ustedes van a la librería, lo miran y deciden para cuál de los que tienen que regalar es, ¿no? Hay otro que me gusta mucho que se llama ABC Primera Cocina. Ese, Brodo, vos no te gustan los de, no sos tan lector, o sea, no es tu primera lectura, pero ese es un libro muy lindo porque es como un diccionario de Natalia Romero, ilustrado por Jael Frankel. El anterior es de, perdón, el anterior es de Ediciones AZ, que son los libros que regalamos la semana pasada, que pusimos en el Instagram, y este, el de ABC, Mi Primera Cocina, es de Periplo Ediciones. Es como un diccionario donde vas entrando a la cocina de una casa a través de las letras, ¿no? Entonces, la A de Alacena, la B de, no me acuerdo cuál era la B, la C de, la B de Batidora, la C de Ciruela, y tiene mucho de poesía, de receta, ¿no? Entonces vas entrando, y además tiene unos colores y unos dibujos muy bonitos. Es muy bonito el libro. Otro libro que me gustaría recomendar son dos libros que tienen que ver con Fibrida Kahlo. Uno de los autores son Pablo Bernasconi y Daniel Balmaceda. Daniel Balmaceda es un historiador grosso, ¿no? Y Pablo Bernasconi es. Y Pablo Bernasconi es un gran ilustrador. Hermoso. Hermoso. Bueno, ellos hacen un libro para Catapulta, que es una editorial de libros para chicos muy linda, y que tiene libros objetos. Todos, todos. Y este también es un libro objeto, porque es como un puzzle, o sea, rompecabezas, un libro rompecabezas. Entonces tiene 300 fichas que vos vas acomodando para armar la figura de Frida Kahlo, pero además te cuenta la biografía de Frida Kahlo, y te la cuenta Balmaceda. Esto pertenece a una serie, también hay de San Martín, creo, y no me acuerdo de quién más. Ah, también es bueno. Pero la que salió ahora es la de Frida Kahlo, a mí me gusta mucho Frida Kahlo, por eso la traje. Y Balmaceda va contando la biografía de Frida Kahlo, hay algunos párrafos de los diarios de Frida Kahlo, y la ilustración que hace Bernasconi, y que cada capítulo tiene un color, se va tomando un color. Es muy bello el libro. Y hay otro de Frida Kahlo que me encanta, porque me encanta el autor, uno de mis autores preferidos para niños, se llama Anthony Brown, es un autor clásico para niños, y hay un libro que se llama La Pequeña Frida. Ese es para chicas un poquito más chiquitas, pero también es una introducción a la biografía de Frida Kahlo desde que era niñita. Cuando decís más chiquitas, ¿qué rangos? No, quiero decir, si el otro quizás, si es una biografía histórica, escrita por Balmaceda, yo te diría que es más para seis años, y este más para diez, y este más para cinco, o seis. Pero todo es intercambio, es lo que te dije antes. Cada uno conoce a sus niños, sus niñas, y sabe para quién puede ser cada uno. Los dos son libros preciosos, y Anthony Brown, este libro es de Fondo de Cultura Económica, es un autor de los mejores autores para niños, o por lo menos de los que a mí más me gusta. Creo que tenía uno más que te quería recomendar. Ah, bueno, después hay una serie de libros que son como clásicos. Por ejemplo, hay una nueva edición de Dylan Kivki, de Mariana Walsh, que está preciosa. Lo que me reí leyendo ese libro, con Feli, con el grande. Es que uno aparte vive, o sea, vive la reina batata, vivís el elefante, que es de Dylan Kivki, vivís el mono, el mono liso, vivís el mundo, el reino del revés, entonces lo vas leyendo, y vos mismo lo vas disfrutando, quizás más que tus chicos, ¿no? Es que es tan delirante, y tan lindo a la vez, ¿no? Como esa cosa, de que te vas imaginando cosas, que no pueden pasar jamás en la vida, pero que las imaginas bien. y bueno, este año se reeditó mucho de Mariana Walsh, se reeditaron cosas para adultos también, pero entre los libros para chicos, podría haber elegido otro, elegí el de Dylan Kivki, que me parece que tiene todas estas canciones, que nosotros, canciones y poemas, que nosotros recordamos, y que entonces disfrutamos el doble, cuando lo leemos, ¿no? Después hay una nueva edición también, de los libros de Harry Potter, vos me decías que a tu hijo le leías Harry Potter, es un libro que en general no falla, y hay ahora una nueva edición, con dibujos de Javier Bonet, que es un Javier con X, es un ilustrador español muy bueno, entonces tiene la gracia que tiene unos dibujos muy particulares. Por último, para unos un poquito más grandes, la Editorial Azeta también sacó un libro, de Matías Moscardi, que es un autor de Mar del Plata, y el libro se llama Marina Maravilla y el fabuloso dojo literario, de Kamutsoto Hawakure, es larguísimo, pero vamos a ir por acá, Marina Maravilla es la protagonista del libro, y el fabuloso dojo literario, ¿por qué? Porque Marina Maravilla es una nena, que quiere ser escritora, pero ¿qué pasa? Tiene que aprender para ser escritora, entonces bueno, se le aparece un caracolito, que se yo, bueno, la cuestión es que ella decide ser escritora, y para ser escritora le dice el caracol, tenés que viajar a un dojo, un dojo es donde se hacen las prácticas marciales, donde se hace karate, donde se hace ese tipo de cosas, pero es un dojo literario, entonces es una mezcla de aprender karate, con aprender literatura, o sea, te enseñan a escribir en un lugar, que es de artes marciales, y el dueño de ese lugar, es Katsumuro Hawakure, bueno, Hawakure también es, no sé si tiene que, digamos, no sé si lo tomaron por eso, pero es una serie de textos guerreros clásicos japoneses, ¿no? Bueno, este libro es muy entretenido, es muy divertido para volar, porque el autor, Matías Moscardi, se toma muchas licencias, ¿no? O sea, es muy imaginativo, va para un lado, va para el otro, te digo que tiene en un sentido esa cosa de cuando uno le empezaba a leer Harry Potter, que decís, ¿y ahora para dónde va? ¿y ahora para dónde va? Y lo vas acompañando con esta chica, Marina Maravilla, que quiere ser escritora, y que entonces va a este dojo literario, aprender a ser escritora, este libro también se los recomiendo mucho. Bueno, todas las recomendaciones de Claudia Piñeiro, van a estar subidas en nuestro Instagram, en arroba tarde para nada, ahí vas a compartir tu cuenta también, que es Claudia Piñeiro, escritora, ¿está bien lo que estoy diciendo? Sí, en Instagram es Claudia Piñeiro, escritora, que ahí van a estar compartiendo, por supuesto, todas estas recomendaciones, también en X, decimos, en X también, en X también, también va a estar compartiendo Claudia Piñeiro, así que, están a tiempo todavía, mañana a correr, a comprar algo. Mañana debe estar todo abierto hasta tarde. A comprarle algo a las niñeces, a las infancias, a los niños, a las niñas, a todo el que quiera, pero compren, si quieren comprar literatura, acá tienen las recomendaciones de Claudia. Gracias, Clau. ¡Gracias! ¡Gracias!